y bueno esto que estamos aquí en otro vídeo por el canal estamos en la vida de skyworks chicos y esta vez pues como lo vieron en el título que pasa con cuba se dan muchísimos rumores de que cuba trafe está va a ser no premium cuba para cambiar de de host cuba trabas en no sé qué bueno bueno pero vamos a camar un poquito a ver cuba dudo mucho que vaya a cerrar sus puertas la verdad es algo básicamente ilógico que cuba traf ahorita decida cerrar sus puertas lo que sí estoy más o menos seguro es que otra va a tener un verdadero cambio en esto o sea en el micro y bastante fuerte porque con lo que hubo la última cueca revolución si le bajaron un montón de personas exactamente ahora está cerrado el server por eso estoy aquí cuando hay píxeles no veo a nadie más a dos que están aquí abajo que por cierto voy a bajar y voy a ver si logro darle mandanga a uno de por lo menos a ver ya tú ven para abajo vale y eso o sea ha tenido un cambio pero a ver cómo os explico yo sinceramente no me lo esperaba ese cambio y menos mucha gente la verdad yo estoy impactado que quieres que diga o sea chicos estoy sinceramente estoy impactado con lo que cuba kraft está haciendo y no tengo una idea más o menos clara una idea exacta de qué es lo que está haciendo cuba kraft entonces por eso yo os digo a ustedes que cuba kraft ha tenido un cambio bastante fuerte a ver tiene bastante gente y yo no quiero encontrarme con tanta gente así que yo no más te digo amigo yo me lo pido vale yo ahí no quiero estar pelete tú no cañón no no cañón no 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 cañón no cañón hijo de puta 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 me cago en tu madre es que ni siquiera me dejan comentar tranquilo y bueno chicos saber yo no tengo ni idea clara de qué es lo que está haciendo cuba kraft de hecho nadie la tiene todo el mundo está como impresionado en esperado viste pero lo que sí se sabe claramente es que ya ha cambiado de host o sea ya no está hosteado en donde estaba hosteado es que ni siquiera me acuerdo bueno conclusión ha cambiado de host ya no está hosteado donde estaba antes y ahora está hosteado en eeuu eso es un cambio que nadie se lo esperaba segundo que posiblemente se ha ganado premio es otro cambio que nadie también se lo esperaba realmente yo aún no sé si creer que se va haciendo premio o va a seguir siendo premio viste pero el punto chicos es que el descenso de cuba kraft ha sido evidente o sea todo el mundo lo ha visto el mundo no puede decir que es mentira sabe que es verdad sabe que ya me mataron y bueno chicos o sea eso bueno no sé qué está pasando con cuba kraft lo único que sí puedo decir es que cuba kraft está cambiando de una manera que nadie se lo esperaba y esperemos que cambie para bien chicos porque más información nadie sabe o sea no no puedo mentir aquí que no que sí que cuba kraft va a cambiar de host que cuba kraft va a ser no son supuestas son suposiciones mejor dicho la gente la mayoría está dando sus suposiciones de que va a pasar eso entonces como aquí ya está entonces eso chicos son bastantes suposiciones de que cuba kraft va a ser algo lo otro y pues ahí estamos suponiendo no no se sabe con exactitud no se sabe nada entonces chicos no no podemos hacer nada toca esperar y ver qué es lo que hace cuba kraft ya está si no esperamos y queremos averiguarlo por nosotros mismos nunca vamos a saber así de claro chicos nunca vamos a saber ya 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 no 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 cañón no no cañón no hijo de tu madre ya hasta luego esto fuera y esto fuera listo ve que tenías más bloques si tenías más bloques tenías esto tenías acá y acá listo ya está y entonces eso chicos o sea simplemente esperemos que el cambio que está haciendo cuba kraft sea para bien y para bastante bien porque si no ya ves tú y ya está ya está eso es o sea que está pasando con cuba kraft nadie lo sabe no están sorprendiendo no están dando una sorpresa de estas que flipas pero bueno pero bueno hermano a ver me cago en y bueno chicos porque os cuento esto tal vez llegan a no yo ya sabía mucho youtuber ya lo sí exacto publicado anteriormente otros de primero y así si es verdad chicos y es verdad pero apostamos que por lo menos uno uno de los cincuenta y pico subs que tengo que son poquitos no sabía no sabía esta información o por lo menos eso que hago quiero suponer que por lo menos uno no sabía y lo estoy informando porque si no hay va pero quiere salir ya la madre que me parió es que no sé qué me pasa es de aclarar que otra vez estoy jugando mis primeras partidas así que chicos no es de sorprenderse que yo una gana hago un mojo viste ahí se suponía que iba a haber cosas y pero no ha habido y tú a ver amigo venga te tapaste el agua y te vas a morir solito acá abajo tenemos otra gente otra personita claro que no sé qué es exactamente lo que sí sé es que voy a subir por aquí quiero ver si si logro un cofre que tiene que estar por acá arriba claro de esa manera lo voy a lograr hoy mañana y pasado también viste a ver yo para el parkour nunca he sido tan malo pero tampoco he sido del mejor del mundo viste a ver nos matemos nuestro esqueleto por aquí con nosotros y acá abajo tenemos dos que se están dando de madrazos y que por cierto vamos a ver si logramos matar a uno por lo menos a uno no hijo de tu madre hijo de tu madre pero como recteas tanto a ver chicos eso o sea yo no estoy bien informado repito mil veces no sé qué pasa no se está sorprendiendo y todo pero si alguien sabe y está mucho más informado se quiere poner a investigar qué es lo que pasa con cubicraft y todo eso y pues sabe mucha más información y todo me lo puede decir viste si me puede me puede contar un poquito de qué es lo que pasa para yo informarme mejor y saber algo de por lo menos ahorita dudo mucho que voy a ganar chicos ya te lo digo desde ya yo ganar estas partidas de aquí es casa prácticamente imposible pero bueno es lo que anda a tomar viento bro listo nos vamos por aquí y venimos por acá a ver no 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 a ver te acabo de dar una que flipas hermano hijo de tu madre venga a tomar por saco comemos 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 listo estamos estamos esto por aquí esta pechera por acá y nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Tú, tira para abajo Bien, 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 bien Listo, ahí se están peleando Cosa que yo lo he hecho genial en irme ¿Viste? Luego no me iba y ahí sí la furulaba La furulaba A ver, vámonos No, tu madre Ya, ya morí Ya estoy más muerto Fuera No, aquí no ha habido nada Y bueno chicos Eso sería todo, o sea, no estoy muy informado Lo único que sí os puedo decir es que Cubecraft ha cambiado de host, se ha ido a Estados Unidos Que Posiblemente se ha ganado premium Es una suposición, no se sabe Y esperemos que el cambio que haga Sea para bien y no sea para mal Y bueno La verdad es que tiene que ser un cambio inesperado Porque la cantidad de gente Como tenía antes o como tiene ahora Es Es fatal chicos, y si alguien sabe mucho más Más información y está completamente bien informado Y se pone a investigar y todo Me la puedes ir mediante mi grupo de Discord Que os dejaré el link abajo en la descripción Siempre mira, infórmate en mi grupo Para que te unas a mi Discord Y ahí me puedes informar todo lo que sabes de Cubecraft Para yo enterarme mejor Y chicos, estoy enfermo Y en verdad Lo siento, tal vez Esto si es no suba videos Por lo que estoy enfermo Estoy mal de la cabeza Y me duele el cuerpo Sin nada más que decir Adiós chicos Compártelo con todos tus amigos Y suscríbete al canal Si no lo estás Para que me sigas apoyando Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!